La aplicación de vacunas contra la COVID-19 en El Salvador continúa avanzando. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se han vacunado a 133.300 personas, entre personal sanitario, cuerpos de seguridad y docentes. Pasamos la semana pasada de aplicar 19.000 vacunas aproximadamente, a tener esta semana el triple de esas vacunas aplicadas. Estamos superando las 60.000 vacunas solo en lo que va esta semana. Entonces, eso nos da a nosotros esa tranquilidad. La otra semana, las instituciones públicas y privadas inician clases semipresenciales. Como parte del proceso, ya se vacunaron más de 20.000 maestros. Para poder de esta manera dar ese regreso, por supuesto, semipresencial, ese regreso multimodal y con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. No solo estamos avanzando en este momento con el sector docente, el cual ya cuenta en este momento con cerca de 25.000 docentes que están inmunizados a causa de la aplicación precisamente de la vacuna, sino que también estamos avanzando en el personal sanitario, en el personal médico, el cual ya está superando los 56.000. En las últimas dos semanas, la página web del gobierno registra 135 casos de coronavirus diarios. Pese a ello, la preocupación de las autoridades es que durante la Semana Santa los salvadoreños bajen la guardia. Fosalud, el Ministerio de Turismo y la Defensoría del Consumidor han inspeccionado 276 establecimientos. En 136 encontraron incumplimientos a las medidas sanitarias. Siendo en su mayoría restaurantes, restaurantes que están permitiendo mayor cantidad de personas de las que permite si se cumple el protocolo de bioseguridad de distanciamiento. Esos incumplimientos no solo vienen del propietario, sino del que ingresa al lugar. Informaron que han interpuesto sanciones donde no se cumple el protocolo de bioseguridad, pero llaman a la población a evitar las aglomeraciones y mantener las medidas sanitarias. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.